Kingian 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 Que vaya a dar desequilibrio por una mantana Kingian Bastos o espadas, palos opuestos en una baraja Kingian Salir o entrar en un laberinto lleno de puertas Kingian Delante o detrás Los que se buscan pero no se encuentran Como vas, como lo ves Tu veleta y la mía señalan rumbos distintos Como vas, como lo ves Tu veleta y la mía viajan en vuelos distintos Kingian Kingian Menos es más Polos opuestos que nunca se juntan Kingian Vienen y van Líneas paralelas que nunca se cruzan Vienen mal madera, metal Juntos de vista que no se preguntan Tal cual a tu carosa Los que se oyen pero no se escuchan Kingian Eva y Adán Desequilibrio por una mantana Kingian Bastos o espadas, palos opuestos en una baraja Kingian Salir o entrar en un laberinto lleno de puertas Kingian Delante o detrás Los que se buscan pero no se encuentran Como vas, como lo ves Tu veleta y la mía señalan rumbos distintos Como vas, como lo ves Tu veleta y la mía viajan en vuelos distintos Como vas, como lo ves Si tu veleta y la mía tienen sabores distintos Como vas, como lo ves Si tu veleta y la mía viven paisajes distintos Como vas, como lo ves Si tu veleta y la mía viven paisajes distintos Como vas, como lo ves 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 Y la mía te ve Gracias por ver el video.